Cuando llega Tiger a la cancha, a ver, normalmente la mayoría estamos muy a lo nuestro, ¿no? Pero sabes que llega Tiger por el ruido que hace la gente. No aplauden a nadie, a muy pocos, son Augusta te aplauden, no hacen ningún barullo por nadie, pero cuando llega Tiger hay gritos, hay alegría, cambia totalmente el ambiente de la cancha, ¿no? Y hasta que él llega a su puesto y empieza a pegar. Yo creo que la mayoría sí que miran y saludan, yo saludo a todos los que me doy cuenta, ¿no? Pero es un poco inevitable, ¿no? Con el ruido que hay sabes que llega Tiger. Y Tiger al final tiene una presencia importante. Honestamente, cuando las primeras veces que lo vi, los primeros torneos que venía a jugar, los primeros Majors, pues siempre cuando aparecía Tiger te quedabas mirando así como, yo, aparece Tiger, está Tiger, está Tiger. Te ponías a ver de lejos, como intentando verle a él sin que te viera él. Pero bueno, ya la verdad, ahora que le conozco y que jugué con él en el Master y, bueno, pues me cruzo con él en el locker o en diferentes sitios, cuando lo veo lo saludo como a cualquier otro jugador y me saluda de vuelta y ya está. Ya no tiene ese efecto de ojo que tenía al principio. Hay un momento en el que me ponga y me ponga a verle, oye, a ver qué es lo que está haciendo, sino que ya eso lo he ido haciendo a lo largo del tiempo, pero es la verdad que cuando yo lo he visto entrenar está muy metido en lo suyo y tampoco quiero ir a molestarle. Bueno, lo primero que te das cuenta que llega Tiger, no porque llegue Tiger, sino por las 20 personas que llegan detrás que solamente llegan con Tiger, ¿no? Y luego, una vez que ya estoy pegando, pues bueno, seguramente sí que le he hecho un vistazo, pero le he hecho un vistazo porque me gusta, bueno, ver a la gente que pega bien, pues me gusta echar un vistazo y ver cómo lo hacen. Pero bueno, ya una vez, o sea, si estoy trabajando, estoy a lo mío y, bueno, paso un poco de todo.